Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo pueden eliminar automáticamente los momentos de silencio en sus vídeos. Bueno, en resumen, cuando no hay nadie hablando, puedes eliminar los silencios. Entonces, cuando abras tu proyecto, simplemente haz clic en el texto ahí. Y ahora vas a ver muchas opciones aquí, pero lo que quieres es elegir la opción de subtítulos automáticos. Y desde los subtítulos automáticos, puedes continuar y... Selecciona el idioma o deja que se detecte automáticamente. Elegí el inglés porque el vídeo está en inglés y ahora. También puedes seleccionar plantillas si lo prefieres. Ahora simplemente activa la opción de identificar palabras innecesarias. Que podría eliminarlos en una pestaña y luego hacer clic en Generar. Y ahora, mientras se genera, detecta automáticamente los silencios. Así que aquí lo tienes. Por ejemplo, las palabras de relleno serían e o bueno. Y algunas pausas. Como puedes ver, hay unos 19 de ellos. Queremos avanzar y hacer clic. Selecciona el que quieras eliminar o también puedes eliminar todo el archivo completo. Todo, básicamente. Y como puede ver, debe seguir adelante y unirse a CapCut Pro si desea utilizar esta función. Y bueno, si este vídeo te sirvió de algo, dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!